Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Jürgen Damm, es seguido por varios clubes europeos importantes. Se dice que es pretendido por Arsenal, PSG, Sporting de Lisboa y Manchester City. Pero Tigres no soltará a Damm por menos de 15 millones de dólares, pues quiere recuperar los 10 que pagó a Pachuca por él. Jürgen Damm, nació en Tuxpan, Veracruz, México, el 7 de noviembre de 1992, tiene 23 años, mide 1.87, juega como extremo. Jürgen debutó en 2011 con Tecos, después pasó a Pachuca, y ahora Tigres. Jürgen es el segundo jugador más rápido del mundo solo detrás de Gareth Bale. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia. ¡Gracias!